Música Nos llega a la playa a ver si está el hombre o si no está Si no está, nos han tomado el pelo y nos han robado 100 dólares Y si está, pues, venimos que nos ocupa un poco Música Música ¡Ostias! ¡Pero, corre, corre! Música Hola Hola Tenemos un problema A ver, hemos hecho una reunión En la reunión En el de esto, ¿vale? Claro, hacer el primer día nos han bloqueado muchísimo Sí Y estamos un poco perdidos Sí, lo sé Por el tema de las excursiones y estos, nos han dejado bastante los precios más bajos y tal Y también nos han dicho que, sobre todo, las excursiones que cojamos para aquí y tal Resumiendo, hemos ido a la playa, nos han tomado el pelo, nos han toreado, nos han abusado los trabajadores de aquí, nos han tomado el pelo en total Y, no, 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 no... Es que lo que te...! A ver... ... Estamos en la piscina y nos viene uno y nos dice... Es que claro no nos han de comer y tal, nos podrían ir a buscar dos coa colas de comida que sea, como lo han dicho. Vaina. ¿Qué es Vaina? Vaina sirve mucho, mucho carne. No, usted lo coge en un prato y tú lo traes acá y trae mucha carne. Ah, vale. Mucha carne, vale. Vale, Vaina. Con cantidad, o sea, que haya mucha carne, ¿vale? Nosotros como unos inocentes gilipollas hemos dicho, sí, ahora vamos. Bueno, salimos al agua, nos sacamos rápido y vamos a buscar la comida. Arroz. Vale, ya tenemos la comida, ahora vamos a hacer la entrega. Pollo, pizza. Esto es surrealista. Se lo llevamos y mientras estamos viendo nos están mirando con unas caras. Mira, mira cómo nos miran, yo creo que es que nos están tomando el pelo. Que de verdad, que yo digo, Fran nos están tomando el pelo. Ay, que me meo. Es que yo creo que nos están tomando el pelo, sí, sí. No, no, no. Dios quiere quitar mi edad. Y esto es que nos piden por todos lados. Yo no. Di, coméntalo. No, no. Es que la próxima que se lo pida a su abuela, para que lo diga así. Claro. Bueno, vamos allí y tal y se lo damos. Gracias, gracias, gracias. Y pues claro, nosotros pensando y dijimos, es que nos han tomado el pelo. Mira cómo nos habéis miran, es que nos estamos tomando el pelo. Es que para mí, ¿quién es tan rindo de nosotros? ¿Qué tal? Es como un desnudo. Sí, ok. ¿Ale? No sé si era esto. Y esta cima es ¿vale? Más o menos. A ver. Aproveche. A ver con el sol. Bueno. Primera misión. ¡Cumplida! Alimentar a los negros. Pucca, un niño. ¿Qué es? ¿Puede? ¿Así es YouTube? ¿Qué más? No! 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 No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!